Esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus la noche del viernes 7 de agosto. La Secretaría de Salud confirmó 794 nuevas muertes por COVID-19 en el país, con lo que suman 51.311 defunciones desde que inició la pandemia. Hoy se notificaron 6.717 casos positivos, elevando el total nacional acumulado a 469.407. En la Ciudad de México bajó a 48% la ocupación de las camas de hospitalización general y 47% la saturación en las camas con ventilador. El gobierno suizo anunció la adquisición de 4.5 millones de dosis de la futura vacuna contra el COVID-19 a la firma estadounidense Moderna, una de las seis candidatas que se encuentra en la tercera y última fase de pruebas en seres humanos. La compra, para la que se asignó un presupuesto de 270 millones de euros, convierte a Suiza en uno de los primeros países en adquirir vacunas contra el virus. No obstante, el acuerdo está condicionado al éxito de las pruebas de la vacuna. La Oficina Federal de Salud Pública informó que parte de estas dosis serán fabricadas por la empresa Suiza Lonza y aclaró que también está en conversaciones con otros laboratorios del mundo que desarrollan una posible vacuna frente a la actual pandemia. A través de un comunicado, la oficina informó que el acuerdo permitirá vacunar a 2.25 millones de personas porque se prevé que se necesitarán dos dosis. Pese a que continúe en semáforo rojo, el Gobierno de Puebla ordenó desde este viernes la reanudación al 30% de restaurantes, zoológicos, tiendas departamentales, gimnasios, parques, hospedajes, centros religiosos y peluquerías. El gobernador Miguel Barbosa afirmó que decidieron la reapertura de estas actividades para evitar una crisis económica en la entidad, en la que se han perdido 40.000 empleos durante la pandemia. Además, estará permitido realizar deportes individuales al aire libre, con excepción de los que requieren contacto con otras personas. Los gimnasios y clubes deportivos deberán tener una atención con media hora de receso entre citas para sanitizar los espacios. Los centros religiosos no podrán realizar fiestas patronales ni ceremonias. Actualmente, Puebla registra 23.452 casos positivos, 1.477 de estos activos y 2.811 defunciones por el nuevo coronavirus. La oposición reclamó un cambio de estrategia gubernamental para atender la pandemia. El PAN ofreció al gobierno la colaboración total de sus secretarios de salud y expertos sanitarios para sortear la crisis sanitaria, mientras que el PRD exigió que el Consejo de Salubridad sesione para nombrar a un equipo de expertos independientes ante una estrategia catalogada como desastrosa. El dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, exigió al gobierno adoptar 10 medidas urgentes, entre las que se encuentre realizar más pruebas aleatorias y seguimiento de contagios, iniciar el proceso de compra de vacunas para COVID-19 y frenar los proyectos de Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya, para destinarlo al apoyo de empresas para que no cierren, tengan liquidez y no despidan a su personal. Por parte del PRD, el dirigente Ángel Ávila exigió el cese del responsable de la estrategia, el doctor Hugo López-Gatell. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en los sitios de Grupo Reforma.